Es verdad, yo lo que he observado es que el mundo va cambiando y va cambiando cada vez más rápido en la manera en que se construyen los problemas y en la manera o las variables que intervienen en esas decisiones. Sin embargo, al final del día son los fundamentales de uno como ser humano lo que le hace tomar a uno decisiones para vivir en paz con uno mismo. Y yo creo que definitivamente el INALDE ahí marca, ha marcado y va a seguir marcando una diferencia muy grande frente a las demás escuelas. Porque realmente en el momento de una toma de una decisión es una serie de elementos de juicio que están ahí pero es uno como persona enfrentando un futuro incierto. Pero son los valores personales lo que hacen a uno considerar unas cosas intangibles que están ahí, una responsabilidad social, una responsabilidad frente al empleado, frente a uno mismo para no dejar desviar el camino y hacer una sociedad mejor. Y eso lo da el INALDE y estoy absolutamente seguro que lo va a seguir dando. Entonces para mí eso es lo más importante. Técnicamente uno se puede fortalecer y técnicamente eso va a caducar porque el conocimiento y la técnica es eso. Pero los fundamentales de uno como ser humano en cualquier momento de la historia van a ser y seguirán siendo válidos. Y si uno está fuerte en eso, definitivamente en cualquier organización uno va a ir tomando poco a poco el liderazgo y llega a ser un gran directivo. Y eso sí se lo aporta el INALDE indiscutiblemente en todo momento.